¡Holís! ¿Cómo están? Hoy es 18 de septiembre, fiestas patria, mi pañuelo, pañuelo de mi bebé más bien Déjame que te llamen, ni sé a bailar cueca, o sea, aprendo todos los años a bailar cueca, pero siempre se me olvida, o sea, todos los años tengo que aprender que no va a bailar cueca Hoy es 18 de septiembre y nos vamos a la casa de la Mari, nos vamos, nos vamos, ustedes y yo, nos vamos a la casa de la Mari a celebrar Están haciendo un asaguito, vamos a tomar terremotitos, yo voy a llevar un jugo de naranja y unas bebidas, no sé qué más llevar Pero igual si, perdón, si falta algo ya los hago a comprar Mi bebé, ay estoy hincha, mi bebé está con su padre, medio mosco Mi bebé está con su padre y va a llegar a las 6 de la tarde, son las 3 y media, voy a llegar a las 4 a la casa de la Mari Mi bebé llega a las 6 Está vestida de guasita con el mismo vestido del año pasado, mañana le voy a cambiar otro vestido Mañana vamos a hacer otro panorama con su papá, lo más probable, vamos a salir los 3 A alguna placita a ver, no sé, o a una fonda, no sé, ahí vamos a ver Pero eso, pues hoy día yo tengo 2 horitas para emborracharme, una horita para emborracharme y otra para recuperarme Hasta que llegue mi hija y después, yo creo que vamos a hacer una horita más y después nos vamos a venir Eso, pues Le pedí a la Nata que me pidiera un auto, porque yo no tengo ninguna aplicación de auto De borrachera Estoy grabando A todas A ti no, a ti no se estaba grabando Ahora sí Y más encima me dio vergüenza porque me caí enfrente de todo ¿De quién es todo? Una vez la Ariela hizo, siempre me quedaba a ver las clases, la Ariela Saluda tan bacán Ahí tienes que tenerlo La canción Seguimos, 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 a la puerta 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 ¡Ven, ven, ven, ven como tú, porque estás allá, ¿no? ¿Cómo lo sabías? Oye, porque el rey, como hay carros ya está peado. Y de repente es el último, al último, al último. Venga. Como a dar un beso, va a ser como así. Como que ahí termina y es como bien. Esa es la luz de la otra. O a lo mejor me llegáis a esto, pero el primero me muere como que... ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelta! 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 ¡Abi, huerta! ¡Vuelta! 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 Hemos llegado a casa. Siendo las 12 de la noche. Nos pusimos pijamita, nos lavé los dientes a la ave, nos lavamos nuestras presas y acostarse. Me siento súper mal, me duele mucho la guatita, la cabeza. Estoy muy cansada, estoy muy cansada, tengo muchas duditas. Pero lo pasamos bien. Ahora, a dormir. Mañana se viene otro panorama. Bye. Bye. Ayer a mí se me ocurrió sacar toda mi ropa. Esto es como la mitad de lo que saqué. Ya he guardado un poco. Y... Y... Mi amor. Y nada, pues estoy ordenando ropa. ¡Aaah! Tengo una bebé que se puso el mismo vestido de ayer, el mismo vestido del año pasado. Y tiene otros dos vestidos muy lindos. Dale, avanza. ¿Le ayudas? Yo quería que se pusiera este. Es muy lindo. Ay, ¿por qué saqué toda la ropa ayer? Para buscar qué ponerme. ¿Les dije o no? Parece que no. Y me gustaba cómo me veía ayer. No les mostré mi outfit completo. Pruebala, Pobby. No. ¿Por qué? Está muy rica. Ya va. ¿Por qué te lo siento, los nines? Porque voy a grabar un videito cortito y nos vamos. ¡Holis! ¿Cómo están? ¿Qué se cayó? Mira. Hoy es martes 19 de septiembre. Vamos a... A unos juegos. Vamos a ir a un parque, a unos juegos. Quiero ir al parque O'Higgins. Ese es el panorama... Es el panorama que tenemos. Ir a un parquecito a ver alguna cometa. A elevar alguna cometa. Y... Ahí es un famoso ampájele de agua. Con Isabela. Ah, ¿verdad? Sí. Y mi tira y mamá. Y Abby. Claro. Abby se acuerda de cosas súper antiguas. Sí, antiguas. Ay, me escucharon. Estaban llenas. Ya. Entonces... Ah, eso. El papá de la Abby viene en camino. Nosotras dos vamos a ir a comprar algo para comer. Yo creo que unos bistecos. Voy a hacer un arroz con bistecos. Yo que no. Voy a comprar mi cometa. Sí, amor. Bistecos con arroz y ensalada yo creo que vamos a comer. Eso por mientras que llega el papá de la Abby. El papá de la Abby compró chicha, pipeño, helado, granadina para tomarnos terremotitos. Probablemente en el parque o acá. No sé. Ahí va, amor. Me encanta tomar un terremoto. Abby también tomó terremoto, ¿verdad? Sí, está. Porque él es muy chica. Sí, tú. ¿Eres chica? Tú tomaste este terremotito, Kitz. Y... No, ¿sabes? Tremotito. Eso, tú. Eso sería. Vamos a comprar carnicerías cerradas. Compré verduritas para hacer el arroz y le compré unos huevitos al ave. Y para hacer huevitos podría ser fideos, con huevo revuelto rápido porque tiene hambre. Y no encontré carnicería, no compré hamburguesas, nada. Así que filo, no sé, que coma la niña y nosotros nos arreglamos después. Podemos comprar una empanada, me dio la idea el papá del ave, así que me relajo con eso. Igual tengo hambre, pero filo. Lo que yo voy a empezar a hacer es una michelada. Ya estoy haciendo el arrocito, se me había olvidado taparlo, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Arroz con huevito nomás, pues nada que hacer. ¿Por qué le haces callar a mi papá? Ah, porque estoy grabando. Saludcita y provechito. Hija. Terremoto para el ave. Nos vamos al parque Oji. ¿Dónde está ahí? Ahí está. Nos vamos al parque. Nos vamos al parque. Ya, hay una fila gigante, pero esa es para la fonda, yo no quiero entrar a la fonda, porque aquí está el parque. Creo que sí, no sé, la ave quiere una cama saltarina, pero espero que no sea la fonda nomás la que tiene cama saltarina. ¿Cama saltarina o no? Creo que sí. Vamos a ver, ¿ya? Ya, esta creo que es la entrada para el parque. Pero los juegos y las camas inflables y todo eso estaba para la fonda, po. Ay, no sé. Ah, no, aquí también hay otro trayabon ahí. Vamos a ver y les cuento cómo nos va. Vamos a ver si hay cama saltarina o no, porque al parecer esa reja no se para. Ahí está la fonda y allá están los juegos, los juegos inflables y todas esas cositas. Acá hay juegos normales de plaza, hay algunos dones de azúcar. Si tenemos suerte vamos a encontrar juegos inflables, pero yo creo que sí. ¿Qué te cuento, chica, que está llenísimo? Ah, sale tú de ahí. Estoy grabando así que... Mira, una pesca milagrosa. Mira, una pesca milagrosa. Ya, a la vuelta. ¿A cuánto está? A Luca ya. Encontramos cama saltarina, está llenísimo y encontramos juegos también. Estamos dando una vuelta a ver qué es lo que encontramos. Ahí les mostré como tú. Sí, vamos a ir a la cama saltarina. Miren qué bonito. Ya, vamos. Ya, vamos a la cama saltarina. Encima, vamos a ir a la cama saltarina. Encima, vamos a ir a una vista ahí. Cometas. Yo quería elevar una cometa. Pesca milagrosa. Eres. Cometas. Pesca milagrosa. Esa mil quinientos vale, mil quinientos. Busca otro, hija, ¿por qué tiene que ser ese? ¡Hacé uno! ¡Buena! ¡Más arriba, más arriba! ¡Ese fue su premio! Ya vine a los baños que esta rejita azul con verde, 500 pesos. Estoy tratando de no ir a ver para atrás porque hay un niño siendo piso. Y la Abby debe estar en la cama saltarina, vale Luca los 10 minutos. ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos por otro! ¡Vamos a la noche con ustedes! Dale, a ver, a sube. ¡Ay, que me tienen que avisar cuando está ahí! ¿Por qué no me dijiste que fuiste para los huevos? Voy a ir tu por favor ¡Toma, Abby! comete las dos conmigo si no las voy a comer todas están ricas estoy a contraluz tengo que decir que falta mucha cultura aquí habiendo basurero ahí mismo votan en la cuestión en el pasto gente sucia aquí no pero ya sé igual recogimos las cuestiones llegamos a casa la vez se comió una tortilla con queso ¿quieres más? ¿con una mascota mágica? ¿no? me comí todas ¿lo quieres más? a mí me queda mucha ropa puedo doblar aún la velosa y aún me queda tengo que ir a colgar ropita uy eso está lleno tengo que limpiarlo este es el último terremoto de las fiestas patrias creo y ¿las fiestas? ¿fiestas? es el de la avi ¿pero por qué te llevaste los peluches para allá? porque quería saltar me voy a tomar este terremotito que es puro lago voy a lavar a la avi ponerle pijamita la voy a acostar ya es hora de acostarse y voy a ir a colgar la ropa y hacer todo lo que tengo que hacer hoy día es eliminación en GH así que me voy a preparar para eso tengo que hacer cuchuflí para mañana y eso estas fiestas patrias estuvieron súper buenas empezando el viernes con la chiquilla en la pelu tomamos terremoto nos hicimos botox todas nos hicimos botox 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 y yo lo pasé lo pasé bacán ese día ¿y bacanes? bacán el sábado tuvo piola estuvimos trabajando piola bien creo que igual nos tomamos terremotitos a la hora del almuerzo sí el domingo no me acuerdo ay perdón el domingo no me acuerdo ¿qué hice? nada dormí y fui a trabajar al mall dormí hasta las 2 de la tarde dormí hasta las 2 de la tarde y después me fui a trabajar al mall estuve súper fome no era para ir a trabajar el lunes ayer fui donde la Mari lo pasamos súper bien comimos súper rico algo me cayó mal a la guata he quitado todos los días en verdad el terremoto debe haber sido porque desde el viernes que estoy delica de la guatita y con dolor de cabeza yo creo que todo el terremoto es el causante de todo tomé harto terremoto el único día que me me marié fue el viernes el viernes porque tomé como 3 o 4 encima antes de almorzar qué bonito estaba muy rico y esto fue un terremoto es un terremoto fue un 18 súper bueno súper piola ay hoy día que fuimos para allá al parque O'Higgins lo pasé bien el lugar no me gustó mucho pero es que estaba en la fonda y nosotros fuimos al parque no y no la verdad el ambiente como que no me gustó mucho no sé estaba todo como súper solución demasiado exageradamente lleno donde los juegos para los niños pero la vida pasó súper bien y eso me llena el corazoncito y lo bueno es que estaba todo barato la pesca luca la pesca de los peces la pesca luca la algodón de azúcar a luca los 10 minutos de la como saltarina luca menos mal que encontramos como saltarina quema todo ratito así que bien lo pasamos súper bien ahora a prepararse porque mañana mi bebé tiene heartache así que muchas gracias por haberme acompañado por habernos acompañado en este vlog bye